Hola, hoy quiero compartirte algunas ideas para hacer con frascos que vi en Pinterest y que quise imitar con lo que tenía en casa. Lo primero siempre es retirarles las etiquetas, que algunas salen fáciles como esta, pero a otras hay que dejar en remojo. Y es muy importante también limpiarles muy bien el pegamento. Para eso yo utilizo un algodón con aceite comestible y después con alcohol medicinal. En esta primera idea voy a usar esta pintura a la tiza. La voy a aplicar primero con un aplicador de esponja para una mejor adherencia. Y a la segunda mano la voy a dar con pincel. Y cuando la pintura esté bien seca voy a usar este barniz mate. Les muestro la imagen que vi, pero como les decía la quiero hacer a mi manera. Para eso voy a probar algunos de estos sellos, que unos son en relieve. Y otros en bajo relieve para hacer con porcelana fría, pero quiero probar con pintura para ver cómo quedan. Con un rodillo voy a aplicar pintura acrílica marrón en los sellos con bajo relieve. Pero como pueden ver, no me dio buen resultado. Por eso con un trapo húmedo lo voy a limpiar. Esto es posible gracias a que la superficie está barnizada previamente. Porque ya tenía la idea de hacer esta prueba. Ahora voy a usar uno de los sellos comunes que tiene relieve. Con el rodillo voy a cubrirle bien la superficie. Y lo voy a aplicar haciendo presión y tratando de que se adapte un poco a la forma curva del frasco. Después con un pincel voy a realzar un poco las molduras que tiene. Si se pasan, también pueden ir regulando la intensidad de la pintura, retirando el exceso con el trapo húmedo. Tengo estos recortes de goma eva para hacer las manijas o asas. Uno es blanco y el otro de un color muy similar a la pintura que usé. Pero si prefieren hacerlas exactamente del mismo tono, se pueden pintar... Tanto de un lado como del otro. Una vez seca, voy a recortar una tira de un centímetro y medio aproximadamente. Que voy a usar para cubrir la rosca. Pero esto es opcional. Después les voy a mostrar otro que hice sin cubrir. La voy a pegar con silicona. Y le voy a dar unos toques con la pintura marrón de esta manera. Para las manijas corté estas tiras que también voy a pincelar así. La idea es acomodarlas de este modo. ¡Gracias! 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 Este es el otro frasquito que les había comentado antes. ¡Gracias! 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 Ahora con estos frascos voy a imitar esta otra idea. Para eso voy a usar estas cuentas. Por eso corté una tira a la medida del alto del frasco chico. Y la voy a usar como referencia para cortar algunas más. Después las voy a separar y sobre la línea de la costura del vidrio voy a pegar la primera. Del lado opuesto voy a pegar la segunda y entre las dos la tercera. Lo mismo voy a hacer del otro lado y así voy a ir haciendo con otras dos tratando de que todas queden a la misma distancia entre sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con esta pintura la tiza y el aplicador de esponja voy a pintar todo. Voy a ir tratando de que la pintura entre bien entre las cuentas. Y después le voy a dar la segunda mano con pincel. También le voy a pasar barniz mate para sellar y proteger la pintura. Y con un hilo de yute le voy a cubrir la rosca pegándolo con silicona líquida así. Ahora voy a usar este frasco más grande. Me gustó la idea de ponerle las tiras de este modo y no pintarlas. Pero como tenía estas medias cuentas de madera quise probar para ver cómo quedarían. También voy a buscar la costura de este frasco para que queden lo mejor alineadas posible y las voy a ir pegando de esta manera. Y del lado opuesto también sobre la línea voy a pegar otras. Y como hice en el frasco anterior entre las dos voy a pegar una más y así sucesivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el aplicador y la misma pintura blanca voy a pintar todo. Y a la segunda mano la voy a dar con pincel. Lo voy a barnizar. Y por último con este hilo de yute más grueso le voy a cubrir la rosca. ¡Gracias! Ahora voy a usar este frasco para imitar esta idea. Debajo del vídeo en el primer comentario les voy a dejar todos los enlaces donde saqué las ideas de hoy. Con un poquito de pintura blanca y el doble de barniz mate voy a hacer la pintura para lograr el efecto esmerilado. La voy a mezclar bien y con el aplicador de esponja voy a pintar. Y como queda un poco granulada voy a poncear con una esponja limpia de este modo para darle un aspecto más liso. Una vez seco queda de esta manera. Ahora con el cabo del aplicador y pintura blanca voy a hacer unas flores muy sencillas. Voy a ir tomando la pintura y haciendo 5 puntos en cada flor. Con la goma de un lápiz voy a hacer otras más pequeñas. Y después con pintura acrílica amarilla les voy a hacer los centros. Y como la tapa que tenía es oscura la voy a pintar con pintura blanca. Primero con esponja y luego con pincel y la voy a barnizar. Como detalle tengo esta flor. Aunque se podría usar también este tirador que me quedó de un cajón viejo. Además les muestro algunas opciones de cintas para que me cuenten en los comentarios cuál elegirían. Yo me decidí por esta y la flor. Desde ya les agradezco mucho sus likes, sus comentarios y si se suscriben a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. Aprovecho este momento para enviar un cariñoso saludo a María Alfaro. Y Marcela Palacios que nos mira desde San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así. Lo triste no es no poder alcanzar tus objetivos. Lo triste es no tener objetivos que alcanzar. Nos vemos en otro próximo encuentro. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!